Estos cabros son lamentables, lamentablemente ya somos sus padres Estos tres pelados del cable, los vamos a matar con el verso más confiable Más confiable, sigo yo con el ritmo siempre improvisado Habla de perdo mental, original, voy inspirateado El flow siempre anda encopiando, sigo siempre desafiando Las palabras porque hoy día estos weón estamos follando Estamos follando porque esta es la histeria Tú eres pirateado y eres más curiado que una vieja de la feria Para que te mate dentro de este momento Voy a arrancarte el alma y ensayarte los sentimientos Esa weón sí que es verdad cuando tengo la calidad Tocones son de la feria puro que venden la pesca Vengo a hacer el flow y soy tu dueño, la sincopia Y si quieres flow yo te lo enseño Los versos un poco más propensos, tiro rima a la gente de esquina De votar la apertura, gente de esfuerzo Mira voy tirando, siempre estoy a destaco Gente de cultura, culiao anda votando verduras, Paco Hoy día hay algo que yo noto Si hablas de esfuerzo en el comienzo Tienes esfuerzo para ganarnos nosotros Porque yo vengo calzando Porque con ese nivel que están dando No nos ganan ni tres años ni cagando Ni cagando, pero a teteja que mate Flow como un combate Sabes que su corazón ahora nos late Zapallo italiano no gana el debate Yo le pego un masazo, le reviento el tomate Revienta el tomate solamente, Fistal no me equivoco De una rima a su cuerpo todo lo disloco Voy tirando la rima solamente más bonita Agumita porque dejo molido estos choclos Son los choclos que se mueren Yo sé que sus poderes ya se quieren Pero no tienen niveles Lo siento, mi rap es adivina Andan vendiendo choclos al igual que las viejas de la esquina ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso, chiquillos! Fuerte ruido con los cabros Ya, cabrón, se nos viene la respuesta Ponele bueno, no va Mano arriba, cabrón Mano arriba, cabrón Oye, raperito, que están hablando de feria Yo vengo con el flow que muestra la histeria Hoy día esto se comparte Que tan divididos es más parte que exodia Que exodia Pero parece que te ama Hoy día este es el rapero que derrapa Oye, si viene a quitarte toda la capa La vieja de la feria Y tu vieja vendía papas El choclo lo tiro, quizá En tu cara se compacta Vos te robando las negras de pilla No se andaba viendo a la tía Marta Me tengo para que explicarte el feo que se compacta Y tú tirás baraja y siempre barajas descartan Mira así la tía Marta Pásalo, choclo, vieja conchetumare Vengo con la pata de esparta Así hablando mierda ¿Y qué te pasa? Hoy día parece, me dejó loco la raza Se dejó loco la raza Pero se nota que estos raperos que están aquí nunca pasan Oye, pero qué aporta Que hablas de choclo Perquimjuleado Si tu consolador es ahorrar una corota Una corota quizá Y eso es algo absurdo Si no puede rapear Compite contra este mejor del mundo Y puede ser Y no es un insulto No cambiaste diferente con él Porque al alcalde le dio el gusto Ya mira, estas tres perras ya hoy día están cagados Los voy a matar en este día Menosprezados ¿Qué han pensado? Hoy día están cagados Andabas enredados Ahora volví retobados No volvió más retobados Si el micro los he tomado Le voy a granar a todos agrandados Oye, ¿qué? Los voy a demastelar en el freestyle No puedes ir aquí Tú no sabéis dónde estáis No sabéis dónde estáis Y sale más salvado La semilla del freestyle Lo que es la cultura yo he plantado Y sigo haciendo este rap sale caucao No se piquen a suelo con nosotros Que se van a ir todos boxeados ¡Los y culiados! 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 Ya hermanos Se nos viene ahora la vuelta Va a ser con concepto Ya, el concepto Para los dos trios Va a ser búsqueda El concepto Va a ser búsqueda Coloca el beat ¿Dónde va? Ponerle buenos chiquillos Más atrás porfa Más atrásito Más atrásito Para que haya más espacio hermano Si hay cualquier espacio Para atrás hermano Más atrásito cabrón Más atrásito cabrón Más atrás Más atrás Estáis como Veo que Juliados Como Tincas Concepto búsqueda Búsqueda Súbele el volumen hermano Quien delante Quería Ya ya Mira Hoy día Me llevo a estas presas El cazador Ya los anda buscando Tengo la escopeta Que estaba abandonante hablando Hoy día los voy a estar cagando Oye, oye hermano Yo te pensé a desmotivar Si parece que a tu pro Igual les vamos a ganar Si Esto lo van a pensar Le copiaste el flow Al flow Búscate un estilo original Búscate un estilo original Va a ser tripeteada Yo estoy con este rap Haciendo la búsqueda insípida No tengo para que explicarte Pelacable Estamos en la película Y esto es una búsqueda insensable Ya mira Voy a hacer que la cabeza se sacuda Hoy día mi búsqueda es el triángulo de la bermuda Así hago esto Medios Illuminati Illuminati El camino para avanzar El camino para avanzar El corte que no lo puedo más amenizar Y si esto no lo sé Cuesta en el mundo Queda exterior No pueden hacerlo No tienen perseveración Esta perrita Están buscando el rap Lamentablemente del camino Se perdieron las migas del pan Y ya no pueden regresar No sé qué pasó Sé que vengo con la cuerda Y lo voy a cortar Lo voy a cortar Lo voy a cortar conmigo Ataña del chiní Cami que anda buscando Hoy día la dejanot El verso que vengo a soltar Otra vez, my bro ¿Qué pasó? El vino ya me pegó El vino ya me pegó El vino ya me pegó Como yo me defino El que busca siempre encuentra Y yo encuentre mi destino Esto es lo que siempre hago Siempre en el camino Si yo me defino Es porque yo encontré mi destino Yo no me defino A lo que todo se manifiesta Vos no andes de fiesta Con el vino que estas perras Andan buscando Llegan a selecta Con este estilo que entrega y cesta Se interpretan las palabras Y siempre las proyecta ¡Ey yo! ¡Fuerte el aplauso chiquillos! ¡Fuerte ruido! Se viene la respuesta El concierto en búsqueda Yo soy en mi lugar Vengo a cantar Hey! Vengo con el verso Que se viene a improvisar Fuiste al triángulo De las bermudas de este mar Y aquí te encontraste al Leviatán Ya, ya, mira Solamente crimen En el tiempo repercute Si sus vistas Yo culiao Siempre lo dejo en mute Mira Cliver Siempre las palabras ludes Andan como en búsqueda No los pillan Quedan con complejo En la batute Del matute Puede que te ejecute Puede que estaba cantando El estilo que ella repercute Es una delincuencia mi poesía Tanto que después Me va a buscar Hasta la CIA Hasta la CIA Quedan en mute Todos estos raperos Se discute con el verso Yo vengo desde el subsuelo Estos son cigarros Están en mi cenicero Maldute Samudio Y el chavero Y el chavero Este ritmo es buena Pero te lanzas Ya quieres ganar la batalla Me hace reír Tataya Y la lanzamos solamente Con el freestyle más pulento Improvisando solamente Si este ritmo no lo detesto Mira solamente Con el freestyle Ya lo hago en esto Porque el día su flow Lo busco y no lo encuentro Yo no lo encuentro Y también yo me conecto Porque cuando fluyo Ya confluyo Siempre yo vengo perfecto Porque vengo más obvio Anda al Amazonas A buscarte Un estilo propio Tiempo Fuerte el aplauso chiquillos Esa fue la respuesta Se nos viene la decisión Del jurado chiquillos Hacerte despacio Más atrás por favor Si hermano por favor Más atrásito hermano Estamos muy encerrados Más atrásito hermano por favor Más atrásito hermano por favor Ya hermano Venga en veneta A la cuesta de 3 2 1 Pasa Clipper Viraco Viraco y Reyes Fuerte el aplauso